Ya no sé, compadre, nos ponen sus hogares, un rote para ustedes. Bueno, que se va a hacer un saludo, un saludo ahí para Ailey González, por supuesto que le gusta mucho esta canción, dice, compadre. Vamos a cantar a la compadre, dice, dice, dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!